Todo bien. Ya está grabando, ¿eh? Sí, ok. Bueno, seguimos la... Lo que empezamos ya, lo que empezó Rab Daniel. No el mismo tema, pero después se juntan los temas. Vamos a hablar hoy de un gran sabio llamado Rabí Yeshua, Ben Hanania, hijo de Hanania. En la época de los Tanaí, de los... De los sabios de la Mishnah. Sabios de la Mishnah. Era llamado el jajam de los judíos, el más sabio, sabio e inteligente de los judíos. No porque no había más que él o menos, sino porque él era muy pícaro y sabía contestar a los que no entendían mucho del judaísmo y venían a preguntar, él tenía contestaciones muy claras. Un ejemplo es cuando el rey le pregunta, quiero ver a Hashem. Quiero ver a Hashem, al Creador, quiero verlo. Entonces le dice, era en invierno. Le dice, ¿cómo pedís en invierno ver a Hashem? Pedímelo en verano. No entiende que tiene nada que ver. Espera unos meses, llega el verano. Le dice, quiero ver a Hashem. Ahora sí, ya es verano. Estaba seguro que ahora Mishnah le va a mostrar al Creador. Le dice, mira para arriba. Hashem está en los cielos, mira para arriba. Pero el sol daba muy fuerte. Dice que intentó, pero era el mediodía. No puedo, no puedo, el sol me molesta. Le dice, si no puedes ver al sol, ¿quieres ver a Hashem? Al sol no puedes ver, ¿cómo vas a ver a Hashem? Era muy, era una de las, tiene varios, en Nuestro Sabio nos cuentan varias discusiones que tuvo con el rey, con el César romano. Una vez le dice, el César que, dice, en la Torah está escrito que Hashem es comparado a un león. Está escrito, si un león va a gritar, ¿quién no va a tener miedo? Dice, ¿qué comparación tan, tan no, no es tanto, que es un león. Un buen soldado mío mata al león. ¿Cómo Hashem está comparado a un león? Le dice, estamos hablando del león de arriba de los cielos, ¿pensás que el león de acá abajo? Le dice, ah, quisiera verlo. En verdad, a Mishnah le hubiese dicho, si quieres ir a verlo tienes que subir arriba, vayase a los cielos. Pero, pidió Tefilá, le pidió a Hashem que poder mostrarle a ese león, que Hashem es comparado a él, dicen Nuestros Sabios. Y estaba lejos ese león, bajó de los cielos, lejos del lugar que estaba el César, 400 parzaot, digamos 400 kilómetros. Y en ese momento el león, Sha'ag, ¿cómo dice? Rugió. Y todas las mujeres embarazadas perdieron sus, cayeron, ¿cómo dice? En el Pilo. Abortaron. Abortaron. Y en ese momento, y eso estaba 400 kilómetros lejos de ese lugar. Después, dice también que una, las murallas de Roma cayeron. Se acercó 100 kilómetros más, y le dice, y pegó un grito de vuelta, o Neymar, es que sí, otra vez, rugió otra vez. Se cayeron los dientes de la gente, empezó a cayer los dientes. También dicen que el César se cayó al suelo. Entonces le dice, hace un favor, sacame a este león, no lo quiero ver, que no se acerque más, que va a pasar, se va a acercar a otros 100 metros, se va a caer todo. Pidió a Tefilá que vuelva a su lugar, volvió a su lugar. No son cuentos, son cosas de verdad. Son cosas también profundas, pueden ser que no sean como se entienden así, de un león, un grito, cayeron los dientes. No escuchamos que en Roma se quedaron, en una época, la gente sin dientes. Pero quiere decir algo más profundo que esto. De todas formas, lo que entendió seguro que ese león que ayer fue comparado no lo puede ver. Más dice que una vez, vamos a entrar entonces a una discusión que tuvo el César con Rabí Oshua, y esta de verdad es muy profunda, muy interesante y muchas enseñanzas. Vamos a tratar de explicar lo que se puede, pero también lo que no entendemos, vamos por lo menos, también las palabras alcanzan para demostrar que se trata de algo muy interesante. Dice que una vez el César le dice a Rabí Oshua, una víbora, le pregunta, una víbora, vos que digas, vos que decís, ¿cuánto tiempo tarda desde el embarazo a tener, al nacimiento de la, a tener familia, a tener la víbora, a nacerla? ¿Cuánto dura el embarazo? ¿Cuánto dura el embarazo? Le dice siete años. Le dice, ¿cómo dice siete años? Si los sabios de Atenas, dijeron que son tres años, Rabí Oshua le dice, no, son siete años, pero ellos son sabios, yo también soy sabio. Ellos, pero entonces, ¿por qué usted, por qué piensa que se equivocaron? Dice, muy claro, los animales cuando la hembra está embarazada no tienen relaciones. Ellos vieron que las víboras tienen relaciones y no saben el secreto que la Torá nos enseña, que las víboras en eso se parecen a la persona. Tienen relaciones también cuando está embarazada. Y ellos calcularon que vieron una víbora embarazada tres años que no tuvo relaciones. Pensaron de que cada tres años, tres años dura el embarazo, pero se equivocaron. El rey escucha y dice, bueno, eso sí puede ser que tiene razón. No había como demostrarlo en esa época. No había ultrason de esas cosas que hay un día para ver lo que hay adentro. De todas formas, le dice, mira, yo no sé quién tiene razón, lo que decís está muy interesante, pero te pido una cosa. Anda a ellos, a esos sabios, hay 60 sabios en Atenas, y discutí con ellos. Quiero que ellos van a entender lo que vos decís, seguro. Demostrarles que vos tenés razón. Y si no, ellos te van a demostrar a vos y pedir perdón, porque estás despreciando a los sabios más grandes que hay en esta época. Rabí Yeshua le dice, no hay problema, pero tengo un pedido. ¿Qué puedes pedir? Lo que quieras te doy. Dame un barco con 60 piezas, camarotes, y en cada cámara pongas 60 sillas. Bueno, son 3.600 si no me equivoco, 3.600 sillas. El rey dice, no hay problema, toma el barco, 60 piezas, 600 camarotes, 60 sillas, lo que quieras. Si eso te va a hacer bien, llévalo. No entiende el rey para qué quiere eso. El rey le dice una cosa así, si llegas a ganarlos, quiero que vengan ustedes delante mío para que me lo muestres. No hay problema, eso va a pasar. Entonces, viaja Rabí Yeshua con este barco y llega a Atenas y pregunta a la gente dónde queda la universidad, digamos, o el lugar donde están los sabios de Atenas. Le dice, eh, nadie te lo va a decir. Legalmente no se puede decir, el que lo sabe no te lo va a decir, y el que te lo dice lo matan, nadie te lo va a querer decir. Entra Rabí Yeshua, tiene que saber, urgente, y nadie se lo va a decir. ¿Qué hace? Entra a una carnicería y ve un carnicero que está, agarró la vaca, le está cortando la cabeza, y le dice, ¿cuánto sale la cabeza? Le dice, una monedita, digamos una moneda. Bueno, deme una cabeza. El carnicero le da la cabeza del animal, tome la cabeza, la quiere. Dice, no, yo no pedí, me dijiste una moneda a la cabeza, y no me diste la cabeza. Le dice, ¿qué? Te di la cabeza, tiene la cabeza de la vaca. No, yo pregunté tu cabeza. Mi cabeza no está en venta. Dijiste una moneda, la moneda la recibiste, dame la cabeza. Dice, si no, le voy a agarrar sola. El otro entendió que le está diciendo, te voy a cortar la cabeza. Le dice, no, hago un favor, ¿qué le hice de malo? Dice, no, ¿quieres que te deje la cabeza? Móstrame dónde están los sabios de Atenas. Dice, bueno, igual me van a sacar la cabeza al final. Alguien me la va a sacar, o vos o ellos. ¿Qué gano? Le dice, no, ellos no te la van a sacar, si no van a saber qué vos dijiste. ¿Quién va a saber? Dice, no, una vez que vos encuentres el lugar, te van a averiguar, te van a hacer sufrir. Al final vas a decir que yo te lo dije, para salvarte. Dice, no quedes tranquilo. Hacé algo, para que todos vean que vos no tenés la culpa. Y me la puedas decir igual. Agarras una carga de jabilate, sí, una carga de leñas. Y llévelas como si alguien te la encargó. Y cuando llegues al lugar donde están los sabios de Atenas, bájelas como si estás cansado. Y después sigas en camino. Nadie va a entender nada. Y yo voy a entender que estás diciendo que en ese lugar está la entrada del lugar donde están los sabios de Atenas. Así hizo este hombre. Fue detrás de ese hombre que llevaba las leñas. La bajó. Entendió dónde están los sabios. Y siguió. Ahora pensó que ya está. Ahora puedo entrar. Lo primero que ve son cuidadores. Hasta que encontró el lugar. Bueno, ahora ya puedo entrar. No. Hay cuidadores que cuidan. Y le explican que no se puede entrar. Y si llegan a entrar, matan a los cuidadores. Y también de adentro, el frente ve otros cuidadores que cuidan que el que llegó a entrar no pueda salir. Y si llegó a salir, matan a los cuidadores que están adentro. Quiere decir, hay cuidadores afuera y adentro. Los de afuera cuidan que nadie entre. Y los de adentro cuidan que si alguien entró, no pueda salir. Y el rabio Yeshua le dice, ay, ¿y ahora qué hago? Bueno, agarró. Vio que nadie se daba cuenta. Entró. Entró caminando para atrás. Y esperó. Mientras tanto, ven los sabios que hay. Y el piso ahí era de arena. Para ver si entró alguien o salía. Y así lo agarraban a los cuidadores y lo mataban. Castigaban por no hacer su trabajo. Ven que uno salió. ¿Por qué? Porque fue para atrás. Los pasos estaban para atrás. Como si uno salió, parecía. En verdad, él entró. Y ahí mataron a los cuidadores de que estaban adentro. Después de eso, salió. Y entró de vuelta como debe ser. Matan a los cuidadores que estaban afuera. Cuando ve que no hay cuidadores, entró de vuelta. Ahora está tranquilo, no hay nadie que lo moleste. El tema es, como llegan los sabios de Atenas, lo ven, se asustan. Los cuidadores, ni de adentro ni de afuera, lo frenaron a este hombre. Anda a saber lo que habrá hecho. Le dicen. Pero él ve que ahora tiene que saber comportarse. ¿Cuál es el problema? Que ve que los sabios jóvenes están sentados arriba y los mayores abajo. Los de arriba, como quiere decir, más importantes. De un lado, los jóvenes parecían que saben más. Y los mayores menos, porque están abajo. Ahora no sabe a quién decirle buenos días, shalom, lo que se dice, por qué. Si le va a decir a los jóvenes, los mayores se van a enojar. Y lo van a matar. ¿Cómo no tenés respeto? Somos mayores. Y le va a decir a los mayores, los jóvenes se van a enojar. ¿Cómo vas a decir a los mayores si somos más importantes? Bueno, eso lo solucionó enseguida. Buenos días a todos. Ya está. Ahora le dicen. ¿Quién sos? Soy el sabio de los judíos. Ah, sos sabio de los judíos. ¿Y para qué viniste? Vine a enseñar. Vine a estudiar de ustedes y vine a enseñarles. Así hay algo para hacer entre todos. Porque si viniste nada más para estudiar, andate. Pero ahora tenés para enseñar. Dice, bueno, vamos a hacer algo. Para ver quién es de verdad sabio, vamos a hacer preguntas. Uno a otro. Ustedes me hacen las preguntas que quieren. Y después, diez preguntas por lo menos. Si supiste contestarlas, quiere decir que sos de verdad sabio. Vas a hacer vos preguntas a nosotros y vamos a ver quién es más. Dice, no, vamos a hacer otra cosa. Si ustedes me hacen diez preguntas, no hay problema. Yo no necesito ni una pregunta. Si supe contestar las preguntas, hagan un favor nada más. Vengan a comer conmigo una cena en el barco. Bueno, eso todo. Eso es todo. Ellos pasan bien y él es el que se pone en problemas. Si vos no sabés, nosotros te matamos. Pero si nosotros no sabemos, lo único que tenemos que hacer es comer en el barco. Va muy bien eso. No hay problema. De otro lado, se daban cuenta que estaba muy seguro porque se arriesgó la vida. Aceptó. Si él no sabe, lo matan. Si ellos no saben, lo único que están invitados encima a una cena en el barco. Les parecía muy bien. Aceptaron muy rápido en las condiciones. Y ahí vienen las preguntas. Lo primero que... Y las preguntas son preguntas de sabios, no claras. Son como ejemplos. Hay que entender lo que dicen. Hay muchas explicaciones para explicar estas preguntas. La primera pregunta fue, le dijeron así. Es decir, ese hombre que quiso y pidió a una mujer importante y no se la quisieron dar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó por la cabeza de ir a pedir, después que no se la quisieron dar, una mujer mejor todavía? Uno pide a una mujer importante y no le va. No la quiere. No sos digno de ella. Ahora, ¿qué digo? Quiero la hija del rey. No va así. ¿Cómo? ¿No aprendiste que ni estas te quisieron dar, te van a la hija del rey? Porque agarra un clavo, hace un agujero abajo y agarra el clavo. Primero hizo el agujero, después agarra el clavo y dice, vamos a entrarlo arriba, arriba. No va, perdón, más abajo. Hasta que llega donde está el agujero, el clavo entró. Esto es lo mismo. A veces uno no le va con una porque no es la suerte de él con ella. Va otra, puede ser más importante. Y es la suerte, entonces le va bien. Se la dan, se la reciben. La explicación de esto es, cuando Hashem quiso dar la Torah, dicen nuestros sabios que fue a todas las naciones. Quieren la Torah, quieren la Torah. Nadie la quiso. Es algo difícil. ¿Por qué van a querer la Torah? Uno dice, ¿cómo? ¿Qué está escrito ahí? No. Muchas cosas difíciles. Cumplir el Shabbat, cumplir esto. No, no, ¿para qué? Ya tranquilo. Bueno, Hashem pregunta, no quieren, no quieren. Hasta que llegue el pueblo judío. Y le dice a Hashem, ¿quieren la Torah? Ah, sí, vamos a recibirla, sabemos todo lo que dice ahí. La pregunta es, Hashem cuando vio que nadie la quiere, ¿por qué siguió intentando hasta que encontró a los judíos? Vio que ya dos, tres, cuatro, cinco, no la quieren. Y más naciones que tenían mucho más comodidad en este mundo, también en esa época y también en el futuro. Estamos hablando de los ministros, como decían los ángeles, de las naciones. Estamos hablando de las personas. Ellos sabían bien la fuerza que iban a tener en este mundo. Y con todo eso no quisieron la Torah, ¿por qué Hashem va justo al pueblo que más va a sufrir? Dice, bueno, esto es lo mismo. La Torah era para ellos. La Torah era para el pueblo de Israel. Entonces la recibieron. No hay esa pregunta que ustedes preguntan. Siguieron preguntando y diciendo, una persona que prestó una vez un préstamo grande, digamos 10.000 euros, y no se lo devolvieron. Tuvo que ir a la policía, al juicio, al juzgado, hasta que recibió la plata en pagos chiquitos. ¿Cómo puede ser que después viene otra gente y le dice, ¿me puedes prestar? Sí, tome cuanto quieres. ¿No aprendiste? Una vez prestaste y casi quedabas, hasta que le recibiste el plato de vuelta te costó mucho. ¿Cómo prestas de vuelta tan rápido? La pregunta, entonces, que le contesta a Rabí Oshua, eso se compara a un hombre que fue a un bosque a cortar leñas. De repente ve que él tenía que cortar tantas leñas que él las podía alzar y llevar a su casa, y se pasó y cortó demasiado. Entonces siguió cortando. ¿Por qué? Dijo, igual voy a tener que encargar una mudanza. Ya que viene la mudanza, por lo menos lo meto cuanto más. Igual voy a tener que pagar la mudanza. La pregunta era, y la respuesta era así, para explicar un poco. Ayer nos construye el primer templo sagrado, por los pecados, eso está claro, fue destruido. Nos da otra oportunidad, el segundo templo sagrado. Por los pecados, de vuelta fue destruido. Diferentes o iguales, pero al final no siguió ostando. ¿Cuál es el motivo entonces que los profetas nos prometen el tercer templo sagrado que no va a ser destruido? ¿Quién espera eso? Ya dos probamos y nos fue mal. Ya Hashem nos dio dos oportunidades y no subimos a aprovecharlas. ¿Por qué pensamos que la tercera va a ir bien? Esa es una pregunta seria. La contestación de Rabi Yeshua es así. La primera vez Hashem nos dio y se apoyó en nosotros. Eso fue un error, porque nosotros no sabemos nada bien al final. En verdad, el ser humano no puede ser completo. Hace las cosas bien, pero al final se le va y cae en lo mal. El tercero, cuando Hashem nos asegura construirlo, es con condición que nos cambie los corazones. Nos convierte en buenas personas a todos, no nada más a judíos. Estamos hablando a todos los seres humanos. Ahí igual no va a haber maldad. Está escrito, se va a tragar, se va a desaparecer la muerte para siempre. No estamos hablando nada más de la muerte, sino de la maldad que provoca la muerte. No va a haber el mal instinto. Ahí podemos creer que va a ser construido el templo sagrado tercero y no se va a destruir. Porque si no hay maldad, no hay motivo para que se destruya. Eso es lo que le quiso decir. Cuando ya cortó leñas y vio que era más de lo que él puede llevar solo, está esperando al camión de la mudanza. No es que está apoyándose nada más en lo que yo puedo alzar, ya va a venir alguien que va a ayudar. Va a ser Allem mismo que va a estar ayudando a cada uno para que vayan los buenos caminos. No se va a destruir de esa forma el tercero. Y así sigue otras preguntas. Dice, ahora vamos a ir rápido, porque son preguntas de verdad mucho más profundas, pero entenderlas hay que traer muchas cosas de otros lados. Dicen los sabios, vieron que están hablando en serio y él tiene contestaciones. Le hacen preguntas de la vida, de la nagá, del comportamiento de Allem, y él tiene muy buenas contestaciones. Bueno, está estudiando todo el día de eso. Vamos a hablar de cosas, dicen, una idea. Vamos a decir cosas de mentira. ¿Cuál es la idea? ¿Quisieron decir algo que nunca escuchaste, nunca estudiaste? Vamos a hablar de cosas de mentira, que hay en ellas cierta sabiduría. Vamos a hablar miles de jlibe, cosas de mentiras. Entonces le dicen, ¿cuál es la cosa de mentira primera que le dicen? Dice, había una mula que tuvo familia y tenía en el cuello un pete con papel que decía que ella heredó una deuda de sus padres que debían cien mil monedas de oro. Así le dicen los ancianos de Atenas, los sabios de Atenas. Le dice, si es así, ¿qué quiere decir esto? Le dicen, es perdón, esto es lo que dijo Rabí Yoshua. Rabí Yoshua les cuenta, ¿quieren algo de mentira? Les voy a decir, una mula tuvo familia y en el cuello estaba colgado que debe cien mil monedas. Le dice, si una mula no tiene familia, no puede tener, no, 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 no puede bloquear. Claro, entonces, ¿cómo puede ser que tuvo familia? Dice, ¿y no pidieron, no pidieron cosas de mentira? Ahora me hacen preguntas así, ahora le preguntan ellos a Rabí Yoshua. Entendieron la idea. Le dice, bueno, ¿sabes? Si hagas hablar de en serio, cualquier cosa, te vamos a decir algo mejor. Uno que se está pudriendo la sal, ¿con qué se asala para que no se pudra la sal? Le dice, estamos hablando de cosas que no existen, ¿no? Se pudre la sal, ¿con qué se hace para frenar que no se siga pudriendo? Le dice, muy fácil. ¿Chilia, cómo se traduce? Placenta. Con la placenta de la mula, no se pudre la sal. Le dice, si no tiene placenta la mula. Dice, si la sal tampoco se pudre. Entonces, si ya hablamos cosas que no existen, te voy a contestar con lo mismo. ¿Se olvidaron por momentos que están hablando cosas que no existen? Parece. Ellos preguntan cómo se... Le dice otra pregunta. Hago un favor, dice Rabia Shua, construyame una casa entre el cielo y la tierra. Piensan que ahora nos está hablando de cosas de mentira. Algo tiene que hacer para esto. A ver qué va a decir. Rabia Shua no tiene problema. Dice un hombre de Kabbalah. Y aparece entre el cielo y la tierra, bastante cerca a ellos para que lo escuchen. Y les dice, ahora súbanme los ladrillos y el cemento y los voy a construir acá un palacio. Ellos no podían subir. Eso ya no sabían. Entonces ven que también eso no le fue. Le pregunto una pregunta para marearlo. A ver, dígame justo cuál es la mitad del mundo. El mundo es redondo. Se ve que en esa época ya lo sabían. Dígame cuál es la mitad del mundo. No hay mitad en el redondé. Rabia Shua le dice, ¿quieren saber de verdad? Bueno, aquí, donde estoy parado yo, justo en la mitad del mundo. Dice, ¿quién dijo? Traigan una soga, una medirada, una soga y revisen y van a ver que justo acá queda la mitad del mundo. Que hasta algo tampoco puede ser. Dicen, tenemos un pozo en el desierto y queremos traerlo a los campos para que el agua sirva para los campos. Dice, no hay problema. Agarren su vin, lo que sale del trigo, la basura del trigo, ¿no? La cascarilla exterior. La cascarilla del trigo. Háganme con eso sogas, sogas fuertes. Y yo enseguida tiro para acá y los traigo. No existe hacer sogas de cáscaras. Entonces tampoco existe mover un pozo. Un pozo no se mueve, hacer un pozo acá nuevo. No existe mover un pozo. Sigue diciéndole, le pregunto a otra pregunta. Si nos crece en el campo una plantación de cuchillos. ¿Con qué podemos cortar los cuchillos? ¿Cosechar los cuchillos? Ravio Shui dice, muy fácil. Agarran el cuerno del burro y con eso se cosecha muy bien. ¿El burro tiene cuernos? Ay, ¿crees alguna vez una plantación de cuchillos? Así que... Dicen que le traen dos huevos. Un huevo era de una gallina blanca, otro de una gallina marrón, negra. Le dice, ¿cuál es el huevo? Los huevos son blancos siempre. No siempre, porque si los huevos blancos son blancos, aunque sean una gallina blanca. Dígame de qué gallina salió este huevo. De una gallina blanca a una gallina negra. Ravio Shui en ese momento les trae un queso de... Es de... De cabra. Dígame, este queso blanco, si salió de una cabra blanca a una cabra negra. Ahora le preguntan otra pregunta. Y esto tiene explicación y ahora vamos a explicar. Estas dos que vienen ahora. Le preguntan los ancianos de Atenas. Un pollito que murió dentro de la cáscara de su huevo. ¿De dónde salió su alma? Estaba cerrado. La concesión es muy fácil. Justo de Dios. Exacto. Exacto de dónde entró. Del mismo lugar que entró, salió. La pregunta es cómo salió y a dónde entró. Estaba cerrado, entonces no entraba. Ya había. Entonces, ¿qué preguntar cómo salió? Claro. Dice... Le preguntan al final... De un ejemplo. A una que salteé. No sé por qué siempre la salteo. Se rompió la piedra del rejaim, del molino. Que se usaba para moler. Para moler. Se rompió un pedazo, en dos pedazos. ¿Tiene una idea cómo se puede coser esa piedra? Dice, claro. Muy fácil. Cuando se rompe una tela, quedan hilitos que salen, ¿no? Seguramente de la piedra habrán quedado hilitos. Agarren sus hilitos y formen un hilo largo y cortanle con eso. La pregunta no es un chiste. Esta sí la voy a explicar. Sabemos que las almas malas, cuando se van de este mundo, caen en lugares muy bajos. Según la cábala, pueden caer en piedras. Puede estar muchos años en una piedra. Puede estar muchos años en árboles. En animales. Hasta que van subiendo y subiendo a volver en persona o más arriba. Ellos sabían, los sabios también, que no eran judíos. Este secreto era cabalá. Era algo sabido. Lo que no sabían era de que hay arreglo a esas almas. Pensaban que una piedra que se rompió no hay cómo arreglarla. El sabio Rabí Yoshua les explica que en cada alma hay una chispa de Kedushá, de luz de Hashem, que uno no la domina, ni la conoce, ni la sabe, pero existe. Y eso realmente es el arreglo de cada alma y alma. Aunque sea lo peor, aunque haya hecho lo peor que pueda haber, siempre hay hilitos que salen que con eso se pueda arreglar. No fue una broma. Fue algo del serio. Ellos sabían de que existe de caer en lugares muy bajos, pero no sabían que existe subir de ahí. Pensaron que está perdido, ya está, se fue, se fue al diablo, como se dice, se fue y ya está, se terminó, no hay cómo va a volver, desapareció. Al ser, como dijimos varias veces, que todo es creación de Hashem, no puede existir algo que no tenga arreglo. Porque no es por vos mismo, porque uno se lo merece, sino es porque el que lo hizo, no puede ser que Hashem salga algo no bueno, no bien. Al final todo tiene arreglo. Y eso es el secreto que Rabí Yoshua acá les explicó. Puede ser que cayó, se rompió una piedra, y realmente una piedra cuando se rompe no hay cómo coserla. Pero no estamos hablando de piedras, estamos hablando cuando un alma cae en una piedra. Eso tiene sus hilitos, su forma, alguna chispa chiquita de Hashem, sea más chiquita que sea, que eso lo va a volver a la persona a arreglar y subir, empiezan de los domen, de las piedras, a los árboles que somean, lo que crece de la tierra, y suben más de categoría animales, y después así va subiendo cada vez más. El más sufrimiento grande, según el Arisa, es cuando bajan a las piedras, cuando un alma está en piedra, en una piedra, porque no se puede mover, tiene que vivir como si sería una piedra, y para una persona ser piedra no es lo peor que pueda haber. El alma está como preso completamente y no tiene a dónde sacar sus fuerzas, porque la persona tiene muchas cualidades y fuerzas, y en la piedra no hay nada para hacer, nada más que existís. Lo único que puedes poner ahí es tu existencia, pero no más. En el árbol, por lo menos ya hay, la persona dentro de él también tiene, es cierto, es como el árbol que va creciendo, que va en ciertas cosas. Por lo menos ahí tiene unas fuerzas más para desarrollar, sacar afuera. Y así cuando va subiendo más alto, más el alma va saliendo de esa cárcel que estaba. Le traen los... Ahora, ¿cuál era la pregunta de los dos huevos, el blanco y el negro, de qué gallina salió, perdón, los huevos blancos, que me digas de qué gallina salió, de blanco y negro? La pregunta era así. Isaac, también Abraham, tuvieron... Vamos a hablar de Abraham, tuvo dos hijos. Isaac, Isaac y Ishmael. ¿Por qué vos vas a decir que Hashem decidió dar la Torah justamente a Itzhak, a los hijos de Itzhak, si los dos salieron de Abraham? Lo que le quiso explicar, y él ahí le trae la contestación de ese queso que sale, que son los dos blancos, pero cada uno sale de una cabra blanca y otra negra. No mires que los dos vinieron del mismo, aparentemente del mismo padre, pero cada uno realmente vino de otras fuerzas, de otras energías completamente, por eso son diferentes, y por eso uno va para este lado y el otro va para el otro lado. Lo que ellos le preguntaron después... Perdón. Ahora, el cuento sigue muy interesante. Ramírez Yúa les dice, después de todas las preguntas que me hicieron y todas tuvieron contestación, que damos que ustedes vienen a comer al barco. Bueno, encantados, vamos a comer al barco. Van al barco y agarra, pero les pido que uno por uno, voy a poner a cada uno en su lugar, no hay problema. Agarra un sabio, le pone en una pieza, en un cuarto, que había 60 sillas, como explicamos, trae al otro, lo pone en otra pieza que hay 60 sillas, al final pone a los 60, en 60 camarotes diferentes, y cada uno está esperando que se llenen las 59 que no están llenadas, y no saben que el compañero está sentado esperándolo también. Y así cada uno está esperando ahí, y piensa que, bueno, tardará. Se ve que cada dos, tres horas va a traer a los... de acá a dos, tres horas va a traer a mis compañeros. Están todos en el barco pensando que ahora va a llegar el otro de acá a unas horas, y en verdad están todos ahí, solos. Entonces están tranquilos, esperando, mientras tanto, Ravio Shua le dice al cabernita, al capitán, vamos, viajamos, pone al barco para que se empiece a mover para el lado del rey, los traigo a todos de una vez. Ellos piensan que están solos, imagínense, uno solo, no me va a empezar a hacer lío, vos me callo, igual, está andando, ¿qué hago? Mientras está el barco andando, esa fue una vuelta, aparentemente, para que todos estén esperando, y están distraídos, mientras tanto el barco empieza a andar. Ahora se encuentran solos cada uno, pensando que él está solo, y lo están llevando. Bueno, igual no hay nada para hacer ahora. Mientras tanto dicen que Ravio Shua sabía un lugar en el mar, que hay aguas que traigan aguas, aguas, que cuantas aguas pongas en ella, nunca se llena. Siempre el agua traiga la otra agua. Hay una parte así, dicen nuestros abios en el mar. No conocemos, pero no quiere decir, por eso no existe. Ravio Shua trae ese agua, también era un secreto de los sabios, y llegan a los de rey. Cuando los bajan a todos, se encuentran todos. Ah, vos también, nos engañó a todos, y aparecen en el palacio del rey. El rey no entiende cómo lograste traerlos estos 60, pero bueno, ahora están. Y el rey, pero los mira el rey, estaban tan decaídos, tan mal, dice, estos no son los que yo te pedí. Estos no son los sabios de Atenas. No me digas que son estos, se ven muy decaídos. No serán estos. Le dicen, no hay problema. Ravio Shua tenía un poco de tierra de Atenas, y les hizo sentir, y en ese momento les volvió las fuerzas. Y empezaron a hablarle mal al rey. ¿Qué haces? ¿Qué haces de pensar? ¿Por qué sos rey, podés hacer lo que querés? El rey le dice a Ravio Shua, hace un favor, ocúpate de ellos, te los dejo en tus manos, porque no están faltando el respeto. Ravio Shua dice, no, ¿por qué vamos a castigarlos? ¿Por qué vamos a hacerles mal? Yo voy a traer un barril de agua, y quiero que lo llenen. Cuando lo llenaron, pueden volver a sus tierras. El tema es que puso ahí ese agua, que traigan agua, que traigan las demás aguas, y ellos llenan, y llenan, y llenan, y no terminan, y estuvieron todo el día ahí, llenando hasta que perdieron su fuerza completamente. Todo ese cuento, vamos a explicarlo ahora, con más sentido, en general, para que podamos entender qué pasó aquí. Lo que pasó es así. Ravio Shua quería demostrar la diferencia entre la sabiduría y los sabios de la Torah frente a los demás. Nadie puede decir que en los demás no hay sabiduría, no eran sabios, porque es mentira. Tienen su sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en juntarnos a todos juntos, en que todas las sabidurías se junten a una cosa sola. La sabiduría de la Torah es una sabiduría que cada paso y paso tiene que ver con el otro. Dicen que había un cuento, no sé si es un cuento, un ejemplo, que había un niño que estaba sentado al lado de su padre, y el padre estaba trabajando, estaba muy ocupado, pero el niño no paga a preguntar, ¿Papá, qué hora es? ¿Papá llueve o no llueve? Y el otro quiere trabajar, y está trabajando en serio. Y el niño lo molesta, pero bueno, es un niño, ¿qué le puede hacer? Agarra, dice, agarra un mapa que tenía en la calle, lo cortan 59 pedazos, le dice al niño formame el mapa de vuelta. Sabía que el niño va a estar dos horas y no va a lograr. Cinco minutos, diez minutos, el niño le dice, mira papá, te hice el mapa como debe ser. El otro va a ver, ¿en serio? ¿Cómo sos? ¿Cómo puede ser a los ocho años ya sabes el mapa de memoria? ¿Quién sabe el mapa de memoria? El niño le dice, no, papá, yo sé el mapa de memoria. Entonces, ¿cómo lo hiciste tal cual como es? Y no te diste cuenta que de otro lado del mapa había una figura de una persona. Yo puse la cabeza con las manos, fui formando la persona, no fui el mapa. Cuando formé la persona, aparecía el mapa completo. El tema es así. Eso también es un ejemplo. Uno quiere arreglar el mundo, empiezas a arreglarte a ti mismo y el mundo se va a ir arreglando tal como a la vez. Porque en verdad, cada uno y uno de nosotros, en particular, no somos algo separado de todos. Yo existo aquí, él existe ahí. Todos somos partes de un mundo solo que fue creado por un creador. Cuando uno se va arreglando a sí mismo por dentro, como Rabdanil explicó, las siete iluminaciones, de Hesed, de Hurat, y Fer, en el Zahod, y Eson, Merhut, va arreglando el mundo a la vez. Él no lo ve en ese momento. Como también decía un gran sabio jesídico, yo quise arreglar el mundo y veía que era imposible. Entonces dije, bueno, voy a arreglar mi país, pero también lo vi imposible. Bueno, voy a arreglar mi ciudad, pero también lo vi imposible. Voy a arreglar mi casa, pero también lo vi imposible. Al final entendí que cuando me empecé a arreglar a mí mismo, se empezaron a arreglar las cosas solas. Porque uno depende de todos y todos dependen de uno. Es el conjunto este que las cosas van juntas. Esto es la misma enseñanza de los sabios de Atenas. Cada uno está en el barco esperando que el otro llegue. No fue una vuelta para raptarlos. Fue una enseñanza. Ustedes son muy sabios y cada uno sabe lo que sabe. Este es sabio de medicina, el otro es sabio de de astrología, yo que no sé, de todas las cosas que hicieron en esas épocas y también hoy. Pero no se juntan, no se juntan a una cosa sola. no se hace en conjunto para llegar a para qué la persona vino a este mundo y cuál es la misión de él y cómo se acerca a la verdad, a la luz de Hashem por intermedio de la Torah, de la Kabbalah. No. Cada uno queda separado. Él lo que sabe, sabe, y lo que no sabe no tiene nada que ver con el otro. La construcción de este mundo es cuando todo se junta de uno y todo se llega a la verdad única. Esto es lo que hizo Rabi Yeshua. A él los pone a cada uno en su lugar, en cada uno en sus piezas y les demuestra vos estás solo, tenés tu lugar, pero los 59 no están al lado tuyos. Por eso ayer nos dio también esta este Jobá o obligación de cumplir ciertas obligaciones. Por ejemplo, a los hijos de Noach les dio las siete mitzvot de los hijos de Noach. A los judíos tenemos más obligaciones. De todas formas, la idea es que cada uno tiene su verdad, sus cosas buenas, seguro, y cada uno las tiene que hacer porque esos son los que son vos de verdad. ¿Y para qué necesito también hacer cosas que todos tienen que hacer? Las siete mitzvot de Noach. Para unirnos a todos necesitamos ser todos los mismos. No alcanza que cada uno tenga su verdad, porque el mundo no se va a mantener de la verdad de cada uno en particular, sino cuando todos juntos estemos en el mismo creador, en las mismas mitzvot, en los mismos mandamientos. Con el mismo esquema operativo, con el mismo sistema operativo. Claro, el tema es juntar a todos a algo y de esa forma todos van a juntarse y van aceptando y recibiendo la iluminación del creador que también es único. y así vamos también yendo en los planes del creador para traer el mundo a la jarrita y a mí, los últimos días, los buenos días que vienen a ser las buenas cosas, las buenas profecías que se van a cumplir. Por eso Rabia Shua ocupado siempre en mostrarle al rey, al César al que necesitaba, el que lo quería saber, cuál es la grandeza de Hashem, cómo no existe ver a Hashem porque, no nada más porque no existe verlo con nuestros ojos, la que la verdad nos enseña hay cosas que no se pueden ver porque son el sol, uno no lo puede ver como está muy fuerte porque te hace mal al ojo, no es que no se puede ver el sol, el sol se puede ver, nada más que decir yo no lo puedo ver, él se puede, él se muestra pero nosotros no podemos recibir, hay cosas que no se pueden ver porque no existe verlas, no porque yo no puedo verlas, el creador es algo que no se ve no porque no puedo, sino porque no existe verlo, es una existencia que no existe entenderla, se puede creer con la fe pero no existe, si uno acepta la verdad, la presencia del creador se puede apegar a él, no quiere aceptarla, se aleja, pero no puede pedir, mostrármelo, no es algo que existe ver, es tan alto de nosotros, que no existe, lo mismo tenemos, yo digo, una vez, cuando el mundo hace 600, 700, 800 años, la gente pensaba que el mundo era cuadrado, que había cosas raras abajo del mundo que la sostenían, cada uno tenía seguramente otra teoría sobre el tema, ninguna era verdad, pero, en el momento que todo el mundo creía que el mundo era cuadrado, ¿realmente el mundo era cuadrado? No, porque la creencia de la persona no forma algo que no existe, o lo hace equivocar a la persona, o lo hace creer algo que existe, no cambia, no cambia el metido, no cambia la realidad, esto es lo mismo aquí, la existencia de Jeb existe, que uno no la puede alcanzar, entender, no quiere decir que por eso no existe, y también al revés, lógicamente uno piensa y dice, bueno, las cosas fueron creadas por alguien, no pasó las cosas solas, aunque digamos hace millones y millones de años, no importa cuándo, algún día, el día que empezó todo, empezó por alguien, nunca pasó que algo fue creado solo, como cuentan de que ese sabio que sabía escribir cantos muy grandes, Rabí Uda Levy, el gran cantante, creo que hay muchos, ha sido un poeta, y dice que tenía un amigo no judío, que no creía en Hashem para nada, en el creador, una vez estaba ese poeta, el amigo del poeta, Rabí Uda Levy, también era poeta no judío, intentando describir una poesía, y no le daba las letras, no le salía, no le salía, no le salía, y se fue a dormir, pasó ese sabio Rabí Uda Levy, le sacó la hoja, le escribió todo rápido, rápido, y se lo devolvió, a la mañana aparece el sabio y ve que la poesía está completa, dice, guay, ¿cómo puede ser esto? le va a contar a su amigo Rabí Uda Levy, el poeta judío, mira esto, yo empecé a hacer una poesía, y no me salía, y ahora se terminó, le dice, ¿de qué estás asombrado? se te hizo sola, dice, no puede ser, ¿cómo sola? ¿quién me habrá hecho eso? y lo hizo tan bien, mejor que yo, se hizo sola, no te hagas problema, no existen cosas que se hagan sola, le dice, mira que estás tan atrasado mental, el mundo se hizo solo y tu poesía no puede ser sola, si no crees que el mundo fue creado por alguien, ¿cómo? y no podés creer que tu poesía, ¿quién la necesita? ¿quién se la acuerda hoy en día? eso sí fue sola, pero el mundo no fue creado, hay que entender, uno no puede entender lógicamente que las cosas fueron solas hechas, la ciencia nos trata de marear, porque dice, ellos saben justo, la verdad no saben, pero ellos nos quieren decir a nosotros que ellos saben justo como el mundo fue creado del principio, yo les digo, si realmente saben, ¿por qué no hacen otro mundo más? si ellos tienen la fórmula completa, que nos hagan otro mundo, puede ser que les salga mejor todavía, eso es fácil decir, pero que vos, y aunque sea que de verdad saben, digamos que saben ciertas cosas y no vamos a despreciar, son de verdad sabidurías profundas, pero no por eso tienen el derecho de hablar contra Hashem, que el mundo se hizo solo, eso ya es algo que está más afuera, como Rav Daniel dijo, un doctor, un médico, que le dice a la persona, vos tenés cinco días para vivir, está pasando, está transgrediendo de su permiso que tiene, él tiene permiso de curar, no de matar, si él piensa que él ya es profeta de matar, que se vaya, que no exista, que se lo cumpla para él, pero no puede decir eso a otros, él puede siempre, no quiere decir que un profeta no puede decir cómo va a pasar algo malo, estoy hablando de eso, seguro si los profecías nos decían que iba a ser destruido el templo sagrado y fue destruido, estoy hablando de que el doctor no es profeta, él tiene derecho a curar, no a matar, cuando le dice al enfermo tenés cinco, diez días, dos días, dos meses, no hay que creerlo porque está hablando algo que no le corresponde a él, dicen que, bueno, eso va a empezar terminando. Está sentenciando, si me permites, en lo que hace a los científicos y también al médico y los demás, el problema es saber dónde está el límite último al que podemos arribar nosotros con nuestra propia investigación, los científicos hoy día pueden hablar del Big Bang y pueden hablar del Big Bang hacia adelante y pueden tener todo un procedimiento que nosotros también desde la cabalá podemos explicar. Lo que no tienen la menor idea es ni de dónde salió el Big Bang y sobre todo para qué. Ellos no entienden el propósito de todo y si no entienden el propósito tampoco entienden el fin, tampoco entienden la finalidad, no entienden para qué estamos. La ciencia puede describir algo pero no puede entender la moral de ese algo, no puede entender el camino por el cual va a discurrir. Claro, ellos pueden saber cómo el mundo fue creado pero no pueden saber para qué fue creado. Eso es algo que para eso tienen que tener conocimiento de Hashem, del Creador. Eso tienen que estudiar la Torah que ahí es directamente el Creador. Los demás pueden saber cómo, digamos que pueden saber cómo, pero no pueden saber para qué y lo más importante no es cómo. Cuando uno compra una computadora o cualquier aparato no empiece a pensar cómo fue creado, cómo hicieron esta computadora, qué me interesa, cómo, para qué la hicieron, si la necesitas, bien, si no, no la vas a comprar. Cuando uno está en este mundo va a empezar a averiguar cómo fue creado este mundo, qué me interesa cómo fue creado, ¿piensás crear otro? Seguro que no. Entonces, ¿para qué estás hablando de eso? Vamos a hablar para qué, el para qué es lo que me sirve a mí, cómo, es algo que no, puede ser que me guste escucharlo, pero no me sirve mucho. Vamos a ver qué hay en la luna y si sabes que no te faltan los problemas que hay acá para ver lo que hay ahí, vamos a ver si en el Madime, en el Marte, Marte hay vida, si no te arreglar ni con tu vecino, ¿vas a ir a Marte? Decime, son cosas que están de más, vamos a ver para qué tenemos que vivir, eso es una pregunta, eso es algo que te sirve, te vas muy para arriba. Dicen que eso es una broma que no tiene que ver, pero igual, hay que contar. Dicen que una vez había una mujer anciana, mayor, que ya estaba muy mal y su hija la cuidaba mucho y a veces su marido iba también a su esposo, iba a ayudarla y estaba con ella en el hospital. Una vez el hombre vuelve a su casa y la mujer le pregunta ¿cómo está mi mamá? ¿cómo está? Dice, aparentemente, la semana que viene viene a vivir a nuestra casa. Le dice, ¿de verdad? Le dice, ¿cómo si me dijo el doctor que tiene unas horas, dos días, tres días? ¿Cómo? Ya decía la semana que viene. No sé, el doctor me dijo que va a pasar lo peor que puede pasar. ¿Será que va a venir a mi casa? De todas formas, eso es para distraer un poco. De todas formas, vamos a terminar lo que empezamos. Que realmente hay que tenerlo claro. La sabiduría de los sabios de Atenas era de este estilo que hablamos. Ellos sabían mucho, sabían cuánto, aunque no sabían, pero pensaban sabiendo cuánto tiempo la víbora tiene familia, cuánto tarda el embarazo. Es muy interesante eso. ¿Para qué? No sé. Pero no importa, es muy interesante. También eso, Rabi Yashua les demuestra, ni lo que ustedes tienen que saber, saben. Pero lo principal, el problema principal, ¿por qué no saben lo que tienen que saber? Lo que ustedes piensan que saben, ¿por qué no lo saben bien? Porque también ahí necesitan la ayuda de Hashem y que les demuestre la verdad. Sin eso no existe saber nada. Y para estar con Hashem se van a estar unidos, no nada más en los cuerpos o hablar bien uno con el otro, están también unidos en la idea. Y eso ustedes no están, cada uno tira para otro lado. Estamos en los días del Omer, estos días que contamos desde el Pesach hasta la fiesta de la entrega de la Torah, que es Shavuot, y nosotros, y tenemos una orden de la Torah de contar los días. Ayer, por ejemplo, contamos 23, ¿no? Estamos en Kaskim, 23 días que ya estamos desde Pesach hasta, 24, hasta llegar al Omer, a la fiesta de la entrega de la Torah. ¿Para qué se cuentan los días? Como dijimos, salimos de Egipto pero eso no alcanza. Hay que, salir de Egipto no alcanza si no sabemos para qué salimos y a dónde vamos. Nosotros contamos los días del día que salimos hasta el día que llegamos a la, a la, al Tajlid, a la finalidad de todo eso. Todo tiene que estar junto. No es un, otra, un milagro pasó aquí, otro milagro pasó allá, otro milagro pasó acá y no tiene que ver uno con el otro. Todos tienen que ver uno con el otro porque todos nos llevan a lo mismo, a llevar al pueblo judío en esa época, recibir la Torah, que esa Torah no es nada más para nosotros, fue compartida para el que la quiso en todo el mundo. Cuando Moshe, vaya aquel Moshe, dicen nuestros sabios, cuando Moshe junta a todo el pueblo judío les dicen, ¿quién, gracias a quién sabe el mundo que el mundo fue creado en seis días y el séptimo ayer descansó? Gracias a ustedes que cumplen el sábado. Ustedes van a acordar también a los que no están obligados a cumplir el sábado, que el mundo este fue creado por un creador y cuando él descansó, aparentemente descansó, no es que él descansó, él nos dio a nosotros la oportunidad de terminar lo que él empezó, por eso tenemos obligaciones. Una vez uno me pregunta, un estudiante que lo enseño ahí en las universidades de Israel, no entiendo, está escrito en la Torah que Hashem creó el día en seis días y el séptimo descansó. Lo entiendo, se habrá cansado, pero ¿qué tenemos que ver nosotros descansar todos los séptimos días si nosotros tenemos tanto trabajo que no terminamos? Vamos a seguir, cuando terminemos los trabajos como el creador termina, vamos a descansar también. ¿Por qué todos los séptimos días descansamos? Porque el creador descansó en su creación del mundo. ¿Qué tienen una con la otra? Yo le contesto muy claro, cuando el creador terminó de crear su mundo, nos dio el mundo a nosotros y dice, vayan a trabajar, ocúpense, cásense un hombre con mujer, aumentense, traigan nueva descendencia y así el mundo se va agrandando, trabajen, seis días trabajen, trabajen, hagan lo que quieran. Cuando uno está en un problema, dice, ay Hashem, ayúdame, a ver, ¿por qué molestás? Acúpate, dejá de pedir a Hashem, ¿por qué lo haces trabajar de vuelta? Él ya terminó su trabajo, Hashem, ayúdame. ¿Qué tiene que decir Hashem? Nene, me está molestando, déjame dormir tranquilo. ¿Qué? Digamos, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué me molestás? ¿Por qué la mitad de la semana estás siempre molestando? Ahora cuando llega el día que Hashem descansó, uno dice, ¿por qué voy a descansar? Escuchame, vos no querés a Hashem que te ayude en la mitad de la semana cuando vos tenés que trabajar, asociarte a él, juntarte a él el día que él descansó. Si vos lo usás a él cuando te conviene, andá con él también cuando él te pide. Así van las cosas. ¿Vos querés a Hashem la ayuda de él en la semana? Cuando Hashem te pide hacer una mitzvá, algo bueno, no justo el Shabbat. Este es un ejemplo. Algo bueno, algo que te cuesta, ayudar a pobres, escuchar y recibir bien a la gente, ser educado, portarte bien, lo que sea. Todas las cosas, no robar, todas esas cosas que son graves. Uno dice, déjame tranquilo, me diste el mundo en mis manos, déjame hacer lo que quiera. Hashem dice, sí, cuando me necesitas, a mí no me llamás, no me preguntas, no me pedís, ¿por qué me molestás? Si te arreglas solo, arreglate solo hasta el final. Si no te arreglas solo y no existe arreglarte solo, cada momento y momento uno decide la ayuda de Hashem, entonces también tiene que respetar cuando Hashem le dice, esto está prohibido, esto no, y esto sí. En eso terminamos diciendo que esta es la enseñanza grande de Rabí Yeshua Ben Hanania, que todo está unido, todo tiene que ver una cosa con la otra, y esa es la mejor enseñanza para nosotros y para el mundo que esté unido, que esta es la paz verdadera que uno pide, que todos se ayuden, que todos tengan que ver con todo, cada buen hecho que yo hago es para todos, como dice la Mishnah en el Pirkei Avot, fíjate en tus ojos que el mundo está 50% bien, 50% mal. Un buen hecho tuyo dio la balanza para el lado bueno y todo el mundo ganó por ti, por vos. Y si hiciste un mal hecho, diste a todo el mundo para el otro lado. Estamos en el mismo mundo y no puede ser que uno haga lo que quiere aquí y piensa, hoy en día es muy claro, se derrite en la Antártida, en los cielos o en los lugares así, porque acá nosotros o donde sea estamos con los coches y con las cosas que dañan la atmósfera y más cosas que, yo digo, siempre nos echan la culpa nosotros con el cochecito que andamos y las fábricas grandes que son los que, el 10% nada más tenemos la culpa nosotros y el 90% la tienen ellos, las grandes fábricas. Bueno, pero siempre hay que escuchar hoy una buena noticia que creo que no va a pasar nada más que ahí y con eso termino que va a cerrar Daniel la palabra para terminar todo esto, que Astonia, un país, que Raúl Daniel tiene ahí un teléfono de ellos, no sé cómo llegamos y podemos hablar gratis de Israel y aprovecharlo con los astonios que Raúl Daniel